KEM USA ha llegado a Starfire con una nueva línea. Queremos que conozcas la calidad, capacidad y resistencia de estos nuevos modelos. ¡Acompáñanos! La mochila de soporte vital de emergencias médicas de KEM USA está diseñada para los primeros respondedores y rescatistas y les permite transportar y organizar sus insumos y equipos médicos para operaciones de rescate y soporte vital en zonas agrestes o de difícil acceso. El compartimiento principal se abre completamente de arriba a abajo para facilitar el acceso a numerosas bolsas extraíbles. Su holapa central es con múltiples gomas en un lado y bolsillos transparentes de gran capacidad en el otro. Como parte de la línea premium de los bolsos para emergencias médicas y trauma de KEM USA, la mochila táctica de rescate está construida con nylon de 1680 de Nier, extremadamente duradero. 680 de Nier, más que su similar más cercano y está cosida con una cruz en las áreas de mayor desgaste. Haza superior con forma ergonómica. Cintas en la base para sujetar mantas, saco dormir, esterilla u otras cosas. Dos grandes compartimientos con cremallera en el exterior de la bolsa son útiles para artículos de acceso rápido. Sistema mole en toda la parte externa de la bolsa para poder anclar bolsillos adicionales o material diverso. Las correas para los hombros y la espalda colchada con malla, así como el sistema de correas de compresión lateral y frontal, hacen que esta mochila sea muy cómoda y fácil de llevar. Además, el cinturón de cadera ayuda a distribuir el peso de manera uniforme. Cubierta impermeable almacenada en el interior de la base. Este espacio está diseñado para guardar la bolsa de camelback con su salida respectiva y su soporte para el operador. Kemp garantiza todos sus productos por un año a partir de la fecha de recepción contra defectos de fabricación. Te invitamos a conocer la nueva línea de Kemp USA en esta file.cl y te invitamos a mantenerte alerta en nuestras redes sociales para participar por una de ellas.